Dios te bendiga en el nombre de Jesús, una vez más contigo, tu hermano evangelista David Marcano. Y esta vez vengo para hablarte de algo muy hermoso, algo muy precioso, algo muy sublime, algo muy alto, algo muy grande, algo muy ancho, algo muy amplio, algo muy profundo, algo muy alto, algo demasiado poderoso. Y es el amor de Dios. Y quiero ponerle como título a esta breve palabra, prisionero de su amor. Y suena como poético, parecería sacado de un cuento de hadas, pero quiero decirte que todo aquel que Dios llama, que Dios marca, que Dios tiene propósito con esa persona, desde las escrituras, desde la historia, desde la antigüedad, no podemos darte cuenta el poderoso amor que radica en el corazón del Dios Todopoderoso. Y es que cuando Dios te llama, su amor te sostiene, su amor no te deja caer, su amor, aleluya, te atrapa, su amor te acoge, su amor te envuelve, su amor te enamora. Y es que no hay nada como el amor de Dios. Por eso dice la Biblia que el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y esta palabra es muy poderosa. ¿Por qué prisionero de su amor? Porque ninguno de los hombres que Dios llamó pudieron escapar de ese amor. Ninguno de los hombres de Dios pudieron escapar de su propósito, pudieron escapar de su plan, pudieron escapar de aquellas cosas hermosas, preciosas y poderosas que Dios había planeado para todos aquellos hombres. Uno de ellos, David, que en un momento dijo, ¿a dónde iré y a dónde me esconderé de su presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si bajaría a lo profundo de la tierra, ahí estás tú. Si me voy a las aguas, si me voy a los extremos del mar, del mundo, de la tierra, donde quiera, allí me aseará tu diestra y tu presencia estará allí. Y es que cuando Él te acoge, es que cuando Él te escoge, es que cuando Él te llama, es que cuando Él te marca, su amor no te deja escapar. Su amor te libra de las garras del diablo, su amor te libra de la escasez, tu amor te levanta cuando estás caído, su amor te da vida cuando estás seco, cuando estás muerto en delitos y pecados. Su amor me rescató, su amor ha rescatado a millones y millares en la tierra, de distintos lugares, de distintas posiciones y de distintas estirpes, aleluya, de la sociedad. A Dios no le importa en dónde tú estés, a Dios no le importa de qué familia tú seas, a Dios no le importa de qué apellido, a Dios no le importa tu intelecto, tu nivel social. Su amor te atrapa, puedes estar en el lodo y su amor te saca del lodo, puedes estar en las alturas y su amor te baja de las alturas, puedes estar donde estés y su amor te alcanza, te trae, te da vida, te salva, te da vida en abundancia, su amor te une, aleluya. Su amor restaura tu familia, su amor restaura tu vida, su amor restaura tu casa, su amor restaura tus hijos, saca a tus hijos de las drogas, saca a tus hijos de la prostitución. Su amor es tan grande y tan poderoso que en esta misma hora yo siento que te está alcanzando, en esta misma hora yo siento que te está tocando, en esta misma hora yo siento que te está impregnando y te está llenando. Porque ese amor lo cubre todo, lo llena todo, está en todo lugar y al mismo tiempo. Ese amor está manifiesto en su espíritu, en su espíritu santo, ese espíritu que dice la Biblia que nos anhela celosamente, ese espíritu santo que dice la Biblia que intercede por nosotros con gemido indecible. Pues no sabemos cómo hemos de orar, pero el espíritu mismo intercede por nosotros porque él sabe cuál es la voluntad del Padre y conforme a su voluntad intercede en nuestros corazones. Abba Padre y le habla al Padre y le dice al Padre lo que tú necesitas, lo que es apropiado, lo que es necesario, lo que en el momento realmente tú necesitas. No lo que tal vez tú quieres, porque mucha gente piensa que porque Dios no le da lo que ellos quieren, en el momento que ellos quieren, ellos quieren decir que Dios no los ama y están totalmente equivocados. Dios sabe lo que tú necesitas, Dios sabe en el tiempo preciso y correcto que él debe manifestar las cosas en tu vida. ¿Por qué te desespera? ¿Por qué quieres correrle? ¿Por qué te quieres embalar? ¿Por qué te quieres ir? ¿Por qué te quieres quitar la vida? ¿Por qué quieres acabar con todo, tirar la toalla, descarriarte, irte al mundo? ¿Por qué quieres soltar tu esposa, tirar la toalla en el matrimonio? ¿Por qué si su amor está ahí para levantarte? La Biblia dice que aunque nosotros fuéramos infieles, él permanece fiel. Aquí se manifiesta el amor de Dios de una manera poderosa, porque nosotros solemos siempre que cuando una gente no es infiel, nosotros abandonarlo. Cuando una gente no es infiel, nosotros no perdonarlo. Cuando una gente no es infiel, nosotros tirarlo a un lado, echarlo a un lado, apartarlo de nosotros, porque entendemos que esa persona nos hizo daño y no podemos estar más al lado de esa persona. Y todo lo contrario es con Dios. Tú le fallas, él te sigue amando. Tú pecas, él te sigue amando. Tú te descarrías, él te sigue amando. Tú haces lo que sea, él te sigue amando. Te estás protituyendo como quiera te ama. Estás en el lodo como quiera te ama. Él te ama, roba, hace cualquier tipo de cosa. A ti que me estás escuchando, que estás en ese mundo de perdición, quiero decirte que él te ama. Y por ese amor te está llamando hoy. Por ese amor te está dando una oportunidad de oro. Por ese amor, Cristo fue a la cruz por ti, lo dio todo, le entregó todo, hasta la sangre, hasta la muerte, hasta la vida. Él entregó su cuerpo, fue flagelado, maltratado, mofado, fue, aleluya, humillado por los hombres, abofeteado, escupido. Todo porque te amó. Todo porque dice la Biblia que menospreciando lo propio se enfocó en el fin de la película. Él sabía que el fin era que tú estarías a su lado. Él sabía que el fin era que un día te iba a bendecir. Él sabía que el fin era que su propósito iba a ser cumplido en ti, en la tierra de los vivientes. Él sabía que el fin iba a ser un fin, que parece de película, pero no es una película, es una realidad. Tú y yo estaremos allí con él, en ese lugar precioso, hermoso, calle de oro, mar de cristal. Y sobre todo en esta tierra, él tiene cosas especiales para ti, hermosas, preciosas. Así que no hagas como Jonás y corras hacia Tarsi cuando Dios te mandó a Nínive, porque el pez te va a tragar, te va a llevar a la profundidad del mar. Y allí vas a aclamar y vas a decir, Dios, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy en este proceso? ¿Por qué estoy en esta prueba? ¿Por qué estoy sufriendo? Y Dios te va a vomitar en el propósito. ¿Sabe por qué? Porque te ama con un amor que ni tú ni yo podemos descifrar ni entender. Así que quiero decirte que tú y yo somos prisioneros de su amor. Dios te bendiga y Dios te guarde en el nombre de Jesús y no rechaces ese amor. No dejes caer ese amor, no dejes que se aparte, no dejes que se vaya. Abrázalo, acógelo, recíbelo. Ábrele la puerta porque Él dice en su palabra, es aquí yo estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz, abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Cristo te ama.